No temas mi señor, estoy alerta Mientras tú de la tierra te desligas Y con el sueño de tu dolor mitigas Dejando el alma a la esperanza abierta Este fragmento es un poema de... Hola amigos, sean bienvenidos a esta su sección de Cultura Y el día de hoy tenemos al gran poeta potosino Manuel José Otón Nacido en San Luis Potosí Es un poeta, cuentista y dramaturgo Ejerció actividades en diversos estados de la república Fue miembro de la Academia de la Lengua Sus poemas y sus cuentos se publicaron en diversas revistas Y diarios de la época Otón colaboró como redactor en los diarios La Voz de San Luis El Correo de San Luis El Estandarte y El Universal Entre otros medios En 1906, Manuel José Otón Le escribió al destacado filósofo español José Ángel de la Peña Publicó alguno de sus primeros ensayos poéticos En el periódico La idea del progreso Donde empezó a despertar el gusto literario Segundo dato Vamos con la segunda Dentro de su obra general se agita la presencia de Shakespeare Quien fue una influencia sólida en su creación artística Y de una manera especial a Miguel Cervantes de Saavedra Tercero dato Solo sé que tú lo encareces con tu ardiente pincel Serán de oro mis versos Y el esplendor de sus lobregueces Esto es un fragmento del poema más reconocido de Manuel José Otón Titulado Idilio Salvaje Cuarto dato Existe un poema raro O muy poco conocido De Manuel José Otón Este poema se llama El perro El cual lo puedes consultar en el Museo Otoniano Quinto dato Y es el último Vamos con la quinta El 28 de noviembre de 1966 Se inauguró el Museo Otoniano Casa donde nació Manuel José Otón Y se encuentran sus pertenencias Y aquí se encuentra Dicho poema jamás visto De Manuel José Otón Bueno, esto ha sido todo por hoy En tu sección de Cultura Espero que les haya agradado este personaje potosino Nos vemos a la próxima con un nuevo personaje Y agradecemos a la casa de Manuel José Otón Por brindarnos esta información Mi nombre es Alex Misael Y yo soy Goretti Guerrero Y nos vemos hasta la próxima